¿Cómo se produce dinero luego de haber salido de la presidencia? ¿Cómo usted mantiene a toda su familia, a toda su gente? Se abren las puertas para hacer eso, porque se ofrecen constantemente esas posibilidades de estar en un consejo directivo de una empresa, asesoramiento en tal o cual cosa. ¿Consultorías? Consultorías, ese tipo de cosas se producen. En mi caso nunca ha sido así, porque nunca he tenido dinero, y sin embargo yo siempre he hecho en mi vida lo que he querido. Lo invitan los amigos. Lo invitan, sí. Viajes al exterior es porque lo pagan. Es decir, invitan a un evento, entonces cubren todo eso, y por tanto no tenemos por qué preocuparnos. ¿El dinero no es una aspiración para usted, Presidente? Nunca lo he sido. Es que nunca he tenido, y como digo, siempre he tenido la fortuna de hacer lo que he querido. Es una cosa mágica. Es como aspirar a hacer algo, se produce, y sin embargo siempre lo he hecho sin dinero. Pague el lote. Ha, 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 ha.